Me llamo Dulce María Pérez González, tengo 75 años, vivo en Campeche, Campeche. Iniciamos como padrinos mi esposo y yo hace aproximadamente 18 años o más. Al fallecer mi esposo he continuado con esto que iniciamos juntos, porque él así lo hubiera querido y porque tuve la suerte de nacer y crecer en el seno de una familia católica que me enseñó la devoción en particular al Cristo Negro, Señor de San Román. Agradezco mucho a Dios y a la Santísima Virgen todas las bendiciones recibidas día a día, ya que a pesar de que al igual que todas las personas hemos padecido muchas situaciones y pérdidas familiares, siempre nos ha puesto en el camino la solución y nos ha dado la fortaleza para seguir adelante y mantenernos unidos. Por ello también agradezco a Dios que me permita contribuir, aunque sea con un poquito, la gran labor evangelizadora y misionera que ustedes realizan. Deseo que la Virgen de Guadalupe los bendiga e ilumine en esta tarea.